Si ellos lo hicieron con la Asamblea, que yo lo denuncié aquí, y ustedes diputados no reaccionaron, porque ustedes no se han dado cuenta que ustedes no están en desacato. Eso no existe. El desacato es un delito, en algunos casos, en otros es de falta. Que solo se le puede aplicar a las personas, no se le puede aplicar a las instituciones. Yo lo dije aquí, ustedes no hicieron nada. Bueno, ese es un problema de ustedes en todo caso, que eso también viola el orden constitucional. En consecuencia, el desacato lo cometen las personas. Quienes son ilegítimos son los magistrados. Magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Eso no toleran una auditoría. En consecuencia, no tienen fuerza de ley sus decisiones. No están apegadas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El principal legado que nos dejó Hugo Chávez. Gracias. Gracias. Gracias.